Bailaremos un par, brindaremos después, no más de más, brindaremos por ti, brindaremos por él, por él vaya bien, y mañana verás que es mejor olvidar el amor, vuelve a sonreír. Olvídale, la vida es ancha y esos cortes del amor se olvidan, después de cada noche nace el sol y vuelven las labiosas a volar, después de la tristeza nacerá la tristeza, si hoy se manda a hablar de mi corazón y duerme junto a mi la soledad. No importa porque empieza un día más, la vida, bailaremos un par, brindaremos después, no más de más, y hasta que salga el sol, danzaremos al sol. De una vieja guitarra, brindaremos por ti, brindaremos por él, por él vaya bien, y mañana verás que es mejor olvidar el amor. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!